Qué rico, se ponían fuerte. Señores, ¿qué es lo que? Bienvenido a otro episodio más de We Talk. ¡El aplauso! Venimos con este segmento nuevo que se llama Canta Ocho. Donde me gusta cantar, pero voy a beber. Bienvenido. La primera palabra para José. ¿Y coño? ¿Por qué yo? Taxi. ¡Ay! 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 Yo me voy a moverte de un taxi. Pero déjame cantar, ¿no es esa? ¡Esa no es así! ¡Esa no es así! ¡Esa no es así! ¡Esa no es así! ¡No, no, no! ¡Yo sé, yo sé que algo dice con taxi! ¡Yo me voy a moverte de un taxi! ¡Maldita sea! ¡No puedo! ¡Eso es truco de Isa! ¡Loco, no! Eso yo no, no. ¡Eso es lo loco! ¡Esa bebe también! ¡Se acudió, bro! ¡Se acudió, bro! Buscamos un Alcacerce que lo va a necesitar. ¡No puedo jugar de nuevo! ¡Atención! ¡Yo soy un tigre que hacemos rachas de un solo show! Así que después del primero yo voy a estar hablando saco de baba aquí. Mijo, tú vas a ganar, tranquilo. Sabemos que vamos a ganar. Soy malísima con esta vaina, dale. ¡Para, Isa! ¡Ay, mi madre! ¿Pero por qué? ¡La dama primero! Vamos allá. ¡Rico! ¡Diablo, Isa! Esto está fácil. ¡Rico! ¡Mira, Dios! ¡No, Dios! ¡Un shot! ¡Uno! ¡Ay, ay, ay! ¡Soy malísima! ¡Venga, pa' ayudar a la maestra! ¡Venga, profesora, dale! ¡No! ¡Llegó el guau! ¡Llegó el guau! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Fue el saco, fue el saco! ¡No! ¡Esto está rico! 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 ¡Ahora vamos con Isabel! ¡Natural! ¡Me gusta natural! ¡Ah, no! ¡Acaba de la maquillada! ¡Sin maquillada! ¡Normal! ¡Falta ventaja con Isabel! ¡Ya, yo lo sé! ¡Ahora para monito! ¡Teteo! ¡Ay! ¡Vale, teteo! ¡Teteo! 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 ¡Ah! ¡Chiquiteo! ¡Muy bien! ¡¿Qué es esto?! ¡Ey! 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 ¡No déjen el estómago! ¡Fuego! 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 ¡Ey! ¡Tómatelo! ¡Bien! ¡Fuego! ¡Para abajo! ¡Para y debajo! ¡Ey! ¡Ey! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡Fuego! ¡V loads unros вещи Watkins! ¡Con el diario! ¡Fuego of like! ¡Fuego! Hola, 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 hola. de hacer una vez! ¡Esa, eeey! ¡Esa! ¡Esa! Búscala, 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 ¿qué es lo que tú dices? Búscala, búscala yo no se que espero, ¿qué es lo que tú dices? Ay, esto lo al daño. Paraísa. Chuki. Yo sé que hay un Dambocon, déjame. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Ay, qué humo! Ay, qué humo. Esa es... Es el rubero. Si no ponen la patilla por un huevo. Si se te acribilla. Chucky Ruling con una macopilla. Yo sé mal. No, no. Adivinen. Tú cállate. Vamos a dar tres pacotes. Ahora vamos con Nicole. Felicidad. Felicidad. Cri, cri, cri. Son dos shots. Mierda. Pero tráeme cinco segundos más. No. ¿Ya? Pero tú empezaste con un shot ahorita. Ni con dos. Pa' que yo me di los shots ahorita. Voy a doblar a mi casa a comer. Ahora paraíso de nuevo. ¿Cómo? Pero me quieren emborrachar. Sabroso. ¿Yo qué te hice a ti? Dinero. Diablo. Diablo. Ahí está. Eh... Ya. El baile. El baile del dinero. ¿Cuándo es que empezaste a subir los shots para arriba ya? ¡No lo compré! ¡Déjese un show maestra! ¡Ya lo compré! ¡Profesora, vele! ¡No lo compré! ¡Pasaron! ¡No! ¡Venga, para ayudarla! ¡Monito! ¡Venga, para ayudarla! ¡Ya pasó su tiempo! ¡Manguí ahí, maestra! ¡Fuuup! ¡Adivinen! ¿Qué es eso? ¡Un show! ¡Pero esos son dos shows! ¡No, esos son uno! ¡Todo el burlado del dinero! ¡Nan-tan-ga! ¡Nan-tan-ga! Ahora para Julio. Un show que no bebe. ¡Sol! 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 ¡La playa! ¡Un trozo de vaina! ¡Echo! ¡No, no! ¡Aquí no estoy diciendo nada aquí! ¡Aquí no estoy diciendo nada! ¡Aquí no estoy diciendo nada! ¡Aquí no estoy diciendo nada! ¡No, no! ¡Sol! ¡La playa! ¡Está bien! ¡¿Qué es lo que ella te... ¡Ojo! ¡Ah! ¡Pero ella que sabe ahora! ¡Ahora para Julio! ¡Aaah! ¡Son dos shows ahora! ¡Ay, mi madre! ¡Yo que no tomo alcohol! ¡Cama! ¡Venga para acá! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Ay, Dios! ¡Dátelo dos! ¡Dátelo dos! ¡Dátelo dos por mitad! ¡Por mitad, por mitad! ¡Pues yo no tomo alcohol! ¡Para nadie un secreto! ¡Que yo no tomo alcohol, señores! ¡Entonces! ¡Son dos, oíste! ¡Son dos! ¡Si me veas el show! ¡Es el día! ¡Ay, espérate! ¡Es el diablo! ¡Se me prendió el alma, eso! ¡Venga, no me veas! ¡Venga, no me veas! ¡Venga, no me veas! ¡Yo tenía como cuatro años que no me vea el... ¡Qué no me vea el color! ¡Dios mío! ¡Lo bueno que yo andaba con ustedes, pues lo veas! Nosotros te lo metemos. Ahora para el diario. A mí nadie me mete nada. Para Monito. El diablo, ¿sabes lo que dice Monito? Bien. Estamos bien. Yo sabía. El diablo. ¿Sabes a la villa? ¿Sí? Eric. No, eso está muy fácil. Ey, ey, no. Cuidado, güey. Está muy fácil. Ey, por favor controlenmelo ahí. Controlenlo. Mira, mira. No. ¿Quiere que nos matemos aquí? Como de monito en café. Está loco. Contre clara. Para Luis de nuevo. Vamos. Deseo. Coño, Dios mío. ¿Y qué es lo que me pasa? Deseo. Tiempo. Deseo es deseable, mujer. Eso nada más te lo sabes tú. Nada más te lo sabes tú, eso. Eso nada más te lo sabes tú. Nada más te lo sabes tú. Eso es una seba de salsa. Eso es un embol. Vamos a decir la baile de embol. ¡Chata! Vamos a ver. Vamos a ver el chocolate. Vamos a ver el chocolate. Me deseo el mal. Eso también. Vamos a ver el chocolate. Mira en el café. ¡Au! ¡Au! ¡Amor! ¿Para quién? Para Isa. El amor es una madre. ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuál fue! ¡Ey! ¡No se la sabe más de ahí! Por lo menos cinco segundos. Tengo un sueño. Ahí está. Ya. No me gusta esa vaina a mí, ¿no? Ahora vamos con Isa. Cielo. Ya. No sé. Son dos. Son dos. Son dos. Son dos. Me decía que había problemas. Ay, coño. Ay, chupila. Frenos. Va, quédame los frenos. No, no, no. Eh, viva. Eh, va, quédame los frenos. 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 No, quédame los frenos. Va, quédame los frenos. Va, quédame los frenos. ¿Y qué ha sido como eso? Ven, yo te lo sigo. ¿Cuántas son? Dos. Dos. Ah, no, pero tú te lo ves. Eso es agua, Pati. Tiemble, Missy. ¡Ecojala! Para, Isa de nuevo. Ay, esas personas ya. Tú no has dicho amor y todo. Es un bombón. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Uva bombón! ¡Ey, ey, ey! 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 Atención, atención, atención. Por allá atrás, los tigres, por favor. ¡No me lo dijeron acá! ¡Ey! ¡Lo dijeron! Yo lo escuché. Yo lo escuché. No, yo escuché que dijo bombón. Y yo estaba buscando la uva. ¡No! ¡Ey! ¡Ey! Para Nicole. Bebé. Bebé. Bebé, yo sé que tú mentes cuando hablas, pero tú tienes algún poder de convencer. ¡Bien! ¡Ey! 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 Ahora para molito. Perro. ¡Bakeámelo! ¡Ey! 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 ¡No, no, no! ¡No voy a cantar eso! 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 ¡Cállate! ¡Yo tenía un perro! ¡Ay! ¡Y un garrito me lo choco! ¡Yo tenía un perro! ¡Y un garrito me lo choco! ¡Y sólo como dijo mi perro! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Vamos con José! Sí, por favor, ya. Vida. 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 Voy a reír, vivir mi vida. La 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 la. ¡Has invento! No mi amor, esta es Marc Anthony. Esta es Marc Anthony. Esta no sirve. Esta es Marc Anthony. Es una salsa. Mi amor, Juan. ¡Búscamela! ¡Está mal cantada! ¡Búscamela! ¡Búscamela! ¡Si no dice vida! ¡Me bebo 5 o 8! ¡Búscala que está mal cantada! ¡Me bebo 5 o 8! ¡Búscala que está mal cantada! ¡Está mal cantada! ¡Si la canción está bien! ¡Está bien! ¡Está mal cantada! ¡Si la canción está bien! tiene vida gracias teme larga porque esto no me voy a apoyar ni hables monito de luego el proceso personal caramelo te volví a probar en el carro diciéndome un par de palabras mentirosa en la cama todo lo que quieres agua debajo del agua había un perrito y se un par y debajo del agua que estúpido yo soy ahora ahora bonito lo que vamos a respirar no me vida me mira si mi amor 2 esperad que se valió por lo que yo me vi uno yo lo vi entero así que del trabajo Bueno, maestra, después de aquí yo pierdo conocimiento. ¡Fondo! 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 El otro, el otro, el otro. Dale al otro, venga. ¡Dale, dale! ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Son tres! ¡Me vas a matar! ¡Son tres! ¡No, espérate! ¡Pero qué va a ser eso! Mira, te lo voy a poner por la mitad para que no te quejes. Yo sí soy buena amiga. Caray, bobo, de verdad. ¿Dónde los dos juntos? Ayúdame con uno, no sea mala, mana. Ayúdame, pero tú no me ayudaste con ninguno. Dale. ¡Mógelo! Ahí hay uno. Vamos, vamos, contigo. Mamá, te falta la mitad. Dale, hombre, deja tu show. ¿Qué está bueno? Es que no bebo. Yo no bebo. El último. Lo mismo. Luis. Bebida. Ay, yo ni me sé eso. Bebida, Juki, Playa. Bebida, Juki, Playa. ¡El diablo! ¡No! 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 ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Bewa! 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 ¡Es lo mismo! ¡Chaseme! ¡Chaseme! ¿Ustedes me van a llevar a mi casa? ¡Bewa! ¡Son luchos! ¡Bewa! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡Para Eliani de nuevo! ¡Ahí sí! ¡No me siento ni los labios ya! ¡Vámonos de Bad Bunny! ¡Clic! ¡Miami! ¡Ay! ¡Diablo de Bad Bunny! ¡Ay! ¡No! ¡Una noche en Miami! ¿Qué es lo que tú dices? ¡Esperate! ¡Una noche en Miami! ¡No! ¡Esperate! ¡Es Miami! ¡Una noche en Miami! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos con Isa! Bobo. Eh... ¡Cuidado si hablan, coño! ¡Y los bobos son míos! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ya! ¡La verdad tu no cantabas y aquí quitas un sexe! ¡Váy, láy, ratchet! ¡Lo! ¡Con José ¡Dineero! Yo quiero, yo quiero dinero ¡eh! ¡Eee! ¡Eee! ¡Esperate! ¡Para vont a decir la palabra! ¡Ya! ¡No pero voy a decir ya! ¡No! ¡Cuando tu te las sacas, te las voy a contar? ¡Oooh! es que me despiste dame el beso ya que yo compro seguidores para conseguir seguidores te van a decir maricón ahora el paraíso de nuevo millones va a 65 millones de euros ahora para julio peluca ay cállate cuantas son son dos y hasta el segundo ahora para ni con ella ella es yo la canto primero ella es el amor que falta cuando no se tiene cerca de la piel ahora para junio la última gracias ay papá bocina ahora para panamá panamá diache la canción del alfa la nueva pero yo lo dije panamá 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 picante exacto pero es que yo lo dije obvio este vale por tres ya ese vale por dos no espere ah no espérate puedo hacer esto aquí ahora ahora te lo quitan señores yo no hago eso no se bebe aquí no se bebe color como color maestro eso es fácil ya perdido eso no es fácil no no eso no es fácil maestro hecho no no por mali por malicia para tu mundo por el rango por el rango que se puede que se pueda sin añadir la cara por el amor por esperanza por esperanza te voy a ayudar con uno te voy a ayudar con uno te voy a ayudar con uno si Sí, 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 sí. ¡Ahí no! ¡Alto uno! ¡Hace rato yo la absolución! Perdón, te quería ayudar, pero no. ¡Diablo! Adrián viene el primero de abuche. Ya, 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 ya. No me dejan, les voy a decir algo. Abúsame. El espectáculo va a empezar, después. Detrás de cámara, ahora. Con ese rongo me suba. ¡Tómatelo! ¡Tómatelo! Este es para que se suscriban, oye, que den like, comenten y comportan. ¡¡¡¡¡Eso!!! Señores, ya ustedes saben, este video que llega a 50.000 visitas Y 5.000 likes ¡Espero se apoya! Así que ya ustedes saben